Desde la semana pasada el Hospital General de Saltillo está expidiendo certificados electrónicos de nacimiento totalmente gratuitos, con los que se garantiza al niño desde su nacionalidad hasta el derecho a recibir todos los servicios que requiera. Hace aproximadamente tres a cuatro días se inició con la certificación electrónica. Es exactamente los mismos datos que tenía el certificado antiguo. El certificado solamente fue a transpolar, el realizarlo a mano, el certificado, a transpolarlo a un electrónico. Y esto con la ventaja de que pudiera ser más ágil y esto estaría en línea. Tan pronto se realiza el certificado electrónico, pasaría al registro civil y al departamento de estadística de esta unidad. Un beneficio para el individuo es la primera identidad. A los primeros minutos ya tiene identidad el recién nacido. Y otra de las ventajas es que queda registrado oficialmente a nivel nacional prácticamente. Las instituciones de salud no podrán retener este certificado de los padres por alguna deuda porque es gratuito y un derecho del recién nacido. Cuando la mamá vaya a registrar a su bebé va a coincidir la huella del dactilar de la mamá cuando vaya a hacer el registro y evitar suplantaciones. Da certeza jurídica, por un lado, para evitar el cambio de bebés o el tráfico de recién nacidos. En el documento hay este apartado y en este apartado queda la huella del bebé, del pie. Aquí viene la huella de la mamá, huella dactilar, y sale con una firma electrónica por el médico que certifica el nacimiento. Los certificados ya no podrán retenerse en hospitales o clínicas privadas por falta de pago porque eso se puede tipificar como secuestro. La cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.